Una nueva página del Opiniario se abre y le agradecemos que usted esté conectado a través de Twitter y de Facebook y su opinión que siempre es válida. Recuerde decirle a toda la gente que conoce que Soy TV es el único canal hispano en el que usted tiene voz y voto para hablar lo que nosotros estamos comentando aquí en este Opiniario. Ahora, hay una pregunta que es lo que la gente se está debatiendo desde horas bien tempranas y no solamente los que nos escriben por las redes sociales, sino todo nuestro equipo técnico. Y es, ¿quién cree usted que son más felices o quién cree usted que son más felices? ¿Las mujeres casadas o las solteras que pueden dar rienda suelta a sus deseos sin remordimientos y sin dar explicaciones a nadie? Vamos a ver qué dicen las encuestas en el siguiente reportaje de Leana Astorga. A pesar de que las personas se siguen casando y prometiéndose amor eterno, las estadísticas revelan que los divorcios aumentan a mayor velocidad que el número de bodas que se celebran. Todo ello como consecuencia de los nuevos modelos sociales que impiden a la pareja conocerse más a fondo y aprender a convivir. En 1962, una encuesta realizada por Gallup mostraba que el 90% de las mujeres eran más felices casadas. Hoy en día, ese número ha variado drásticamente. Voy a quedarme soltera en cualquier momento. ¿Por qué? Porque la vida de soltero es más sabrosa, niña. En Estados Unidos, el porcentaje de niños nacidos fuera del matrimonio pasó del 3% en 1960 a más del 30% en el 2010. Según la abogada Marilyn Colón, especializada en estos temas, la separación debe ser la última opción. Nadie gana porque si no se ponen de acuerdo, el juez en el caso va a hacer una decisión y casi siempre a nadie le va a gustar lo que hace el juez. Con el fin de agilizar la separación en varios países del mundo, se ha aprobado la ley de divorcio express, una forma jurídica que apura este proceso. Pero en general, ¿quién cree usted que sea más feliz? ¿Una mujer casada o una soltera? Yo soy en este momento soltera y disfruto mi estado. Las respuestas son variadas, pero como dicen muchas divorciadas, es mejor una soledad tranquila que un infierno compartido. Leana Astorga, Soy TV. Bueno, Maite, y ya lo pensaste bien tú que tienes sueños de casarte porque mira que la felicidad se te puede acabar muy pronto. Estoy tan segura de que quiero hacer cumplir ese sueño como que estoy parada aquí en el set del Opiniario y estoy informando a toda la gente que me está viendo. Pero yo siempre te he dicho de verdad que la principal causa del divorcio es el matrimonio y creo que esto viene dado por una relación coyuntural que existe entre los hombres y las mujeres porque como dice el refranero popular, el hombre siempre está tratando de buscar las tres B, bueno, bonito y barato. Sin embargo, la mujer busca las tres C, casa, cuenta y carro. Y ese es el resultado de unas relaciones que de cierta forma se logran romper y que pueden mellarse fácilmente. Pero no podemos categorizar y meter a todo el mundo en el mismo saco y aquí cada quien tiene que vivir su propia historia. Si es una historia frustrada y con un final infeliz, es cuestión de cada quien. Pero señores, lo dice la Biblia, usted que siempre está mencionando la Biblia, dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a la mujer como si fuera tu propia carne. Bueno, yo te digo de cierta forma de que esto es una realidad y que lo más difícil de una separación es cuando empiezan a dividirse los bienes y todos esos asuntos legales. Pero yo estoy convencido de que las personas solteras, si aprenden a vivir la vida con responsabilidad y un poco de soltura, la pueden pasar mejor. Pero déjame decirte, tú tienes miedo o puedes que tengas miedo porque el matrimonio no se te puede dar. Miedo, no, no, miedo puede tener usted. Yo estoy completamente segura de que no tengo miedo. Yo reconozco que antes yo tenía miedo de ser sustituido, de cierta forma no satisfacer a mi pareja, pero te confieso que hoy ya yo no tengo miedo. Yo tengo pánico. Veamos por qué. La ciencia, quizás, no ha desarrollado aparatos mecánicos o robóticos capaces de albergar sentimientos, pero sí con la cualidad de provocarlos. Y es que la línea tecnológica del placer alcanza dimensiones insospechables. La revista Journal of Sex Magazine publica un estudio sobre los beneficios del vibrador en la vida femenina. Las mujeres suelen aumentar su deseo, excitación, lubricación y orgasmos. Pueden elegir entre modelos, tamaños, texturas, grosor y convertir un simple objeto en un amante perfecto. Tengan cuidado los hombres. Enemigos se las he hecho, pues no solo aplica para los dildos, sino también para los aparatos del gym. Otro estudio de la Universidad de Indiana asevera que una buena parte de las féminas experimentan orgasmos cuando realizan ejercicios. Ahora, tal vez, entienda los grupos sonrientes en la estera o las caras de satisfacción mientras montan bicicleta. Aunque no encuentro una dichosa maquinita de pesas que me haga llegar al clímax. Para el Opiniario de Soy TV, Alberto Figueredo. Te lo juro que voy a mirar con cara distinta a todas mis amigas que llegan al gimnasio después del trabajo. Soy TV Gracias. 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 Gracias.